El ministro de salud César Vázquez ha reportado que en lo que va del año, es decir, en estos nueve días de 2024, han fallecido 13 personas por COVID en el país. En ese contexto vamos a conversar justamente con alguien que conoce el tema y que esperemos justamente en la voz autorizada para reflexionar sobre el particular. Estamos en contacto con el doctor Ernesto Gózer, médico salubrista, coordinador de la Maestría de Salud Pública y Salud Global de la Universidad Peruana Cayetano Heredia, además también un destacado médico epidemiólogo. Doctor Gózer, buenos días, gracias por este contacto. Muy buenos días, señor Alba, muchas gracias por la invitación. ¿Cómo entender que en nueve días 13 personas hayan fallecido a consecuencia del COVID con esta nueva cepa que señalan ya las autoridades ha llegado a nuestro país? Aunque, digamos, estos contagios que se han producido en estas últimas semanas entiendo que son producto justamente de este virus que se mantiene en nuestra sociedad, que se mantiene latente y que, como dicen, llegó para quedarse con nosotros en todo el mundo. Claro, el COVID ahora es una enfermedad endémica, es decir, que va a estar en muchos otros países del mundo, así como la influenza que ocurre generalmente en la época de invierno, pero ahí durante todo el año, es una enfermedad endémica, es decir, que es lamentable, bueno, lo que funciona, la muerte de cada una de esas personas, porque cada una de esas personas tiene familia. Claro. Tiene seres queridos y todo. Lamentablemente, como hemos mencionado antes, la enfermedad endémica está seguido durante el año 2023. Hemos tenido alrededor de mil casos por día. Doctor Gosser, tenemos una dificultad en su audio que oscila, lo vamos a llamar al celular y mantenga, si usted sí, la señal de video para poder conversar con nitidez y nos dé justamente ese mensaje que es tan importante a la población para llevarle tranquilidad, pero además prevención. Porque en estos momentos lo importante es prevenir y como las autoridades ya lo han venido explicando, tenemos que volver a las acciones primeras, a las acciones que desde marzo del 2020 teníamos. No olvidar, por ejemplo, algo que es fundamental y es el lavado de manos. 20 segundos como mínimo con agua y jabón. Esto ya muchos se lo habían olvidado, llegaban de la calle, engrasaban a la casa, abrían la puerta, dejaban la llave, cogían el dinero, hacían cualquier actividad, se cambiaban y habían olvidado algo. El lavado de manos, porque finalmente en nuestras manos podemos transmitir cualquier tipo de virus, de bacteria. Entonces este es un fuerte foco infeccioso. Claro, durante la pandemia incluso dejábamos hasta los calzados, los zapatos en las puertas, pero ojo, el lavado de manos es fundamental. Ahora sí, ya lo tenemos al doctor Ernesto Gosser para escucharlo con nitidez. Usted nos decía esta preocupación, doctor, de que 13 familias hayan quedado enlutadas con el fallecimiento de personas a consecuencia del COVID. Personas que entiendo, según han dicho las autoridades, no completaron las tres dosis o las cuatro dosis más esta bivalente. ¿Qué tan importante es tener este refuerzo en la actualidad, doctor Gosser? Sí, Bermen decía que es lamentable cada una de las muertes, porque nos enluta, nos enluta dolor. Y lo que señalaba también es que al ser este una enfermedad endocrítica, es decir que ya está desde el país y en otros países del mundo, siempre se van a producir incrementos y reducciones. Desde el año pasado hemos tenido más o menos mil casos diarios, todo el año, solamente que eso no ha sido conocido. ¿Mil casos diarios? ¿Mil casos diarios? En promedio. Ah, caramba. Y a partir de diciembre empezó a aumentar con esta nueva variante. Y también quiero mencionar que, igualmente doloroso, durante el año pasado también ha habido cinco y siete fallecimientos por semana. Entonces, lo que nos estamos observando es lo que ha venido ocurriendo por tratarse una enfermedad endocrítica. Y justamente ahora le respondo a su pregunta. La vacuna, lo que saca, al principio queríamos que la vacuna sirva para evitar que se transmite la enfermedad. Pero por todos los estudios y todo lo que hemos visto y todo lo que el público ya sabe, la vacuna no impide la transmisión de la enfermedad como en otras vacunas. Por ejemplo, no es una vacuna contra el polio y ya no contagia a nadie. Correcto. Pero esta vacuna, lo que sí protege es contra la enfermedad y la muerte. Las personas que están con sus vacunas al día. Y en especial, y esto les decía de lo menos fácil, aquellas personas mayores de 60 años, las que tienen alguna enfermedad que les baja la defensa, o enfermedades crónicas como diabetes, hipertensión, obesidad, tienen que tener un refuerzo. Esto es entonces obligatorio, digamos, es fundamental, es necesario. Es importante. Cualquier persona que quiera estar protegida de mayores de 60 años y con estas enfermedades debe recibir un refuerzo. Incluso los que hayan recibido una dosis equivalentes deben recibir otra. ¿Y por qué se puede usar la bioclín? Porque uno, no hay ningún estudio que demuestre que no tiene efectividad. O sea, dos, la OMS sigue recomendando justamente porque sigue protegiendo contra enfermedad grave y muerte. Y como para que el público que ha estado informado y que puede revisar se haga una idea, miren, desde que tuvimos la vacuna que fue a finales de 2020, un récord histórico educativo que se ha visto, a partir de 2021 todos los países comenzaron a vacunar. Y hemos vacunado con la vacuna preparada a partir de la cepa original en la que se llegó a dibujar. Durante las cinco olas hemos vacunado con esta vacuna. Y la vacuna equivalente apareció para darle una mayor cobertura a la protección y eso empezó a vacunarse desde el primero de enero de 2023. Entonces, cuando algunas personas dicen que han escuchado algunas noticias acerca de la efectividad de la vacuna, deben recordar eso. Esta vacuna sí protege quienes tienen 60 años y enfermedades y ya pasó más de seis meses de su última vacuna, deben vacunarse para estar protegidos. Claro, es básicamente una protección, como usted nos dice, no evita que nos contagiemos. Doctor, en este momento, ¿por qué hay este repunte de casos? ¿Por qué diciembre y este enero está siendo un mes, o son dos meses ya, en que los casos se multiplican? Mire, esto ocurre cuando coinciden, y ahora está siendo así, dos cosas. Uno, la aparición de una subvariante que es más transmisible, como es el caso de la JN.1. Y una época en la que la gente se junta más. No es que hace más frío, no es que hace más calor, sino que la gente está en espacios cerrados. Y adicionalmente a lo que usted mencionaba durante el momento que perdimos la comunicación, el lavado de manos, es muy importante recordar que los espacios donde uno vive, trabaja, se transporta, estudia, deben estar ventilados. Esta es una enfermedad que se transmite por el aire, y por las cosas que se pueden tocar, pero por el aire fundamentalmente, y por eso es importante que los espacios estén ventilados. Lavarse la mano, ventilación, ¿qué más? Mascarilla. Mascarilla en cualquier lugar, en la calle, en los supermercados. No, mascarilla en los espacios cerrados, como los buses interprovinciales, los aviones, aunque los aviones tienen bastante seguridad, en lugares donde uno va a estar encerrado con personas, incluso hospitales, en los establecimientos de salud, uno debería usar mascarilla, especialmente si vive con personas vulnerables, que son mayores de 60 años, o que tienen enfermedades que pueden provocar mayor gravedad. Sin duda. O de evitar contacto o contagios, doctor, como por ejemplo, dejar el calzado quizás fuera de la casa, en la puerta, como lo hacíamos al inicio, porque el calzado, digamos, los papás nos han acostumbrado desde chicos, ¿no? Los microbios vienen también en el calzado, en los zapatos, ¿no? No solo en las manos. Entonces, digamos, es algo que se nos ha quedado desde mucho tiempo, ¿no? Bueno, las personas que se sienten en coma, por ejemplo, yo conozco mucho, yo mismo, el calzado dentro de mi casa, pero no es necesario, tampoco es necesario infectar. Lo que sí es importante es que se graben. Ventilación, ¿por qué? Porque la ventilación se lleva al virus. Claro. Lavado de manos, porque lavado de manos, no nos damos cuenta, pero tocamos muchas cosas. Sí, pues. Entonces, los microbios se quedan ahí. Y la mascarilla, a quienes están en espacios cerrados por largo tiempo, entonces, y que están en contacto con mucha gente o en lugares que hay más ancho. Ventilación, lavado de manos, mascarilla, que ese es para reducir, no para evitar, ¿no? Correcto. No hay nada así. No, no, no. Una pregunta... Una es para evitar que el daño sea grave. Una pregunta final que nos han hecho cuatro oyentes aquí en WhatsApp de Radio Nacional. ¿Es importante que ante cualquier síntoma tipo gripal nos hagamos la prueba o ya podemos darlo como casi un hecho de que se trata de COVID, tomando en cuenta que este es un caso, como usted nos ha dicho, es una enfermedad ya endémica dentro de nuestra sociedad? Bueno, es una enfermedad endémica y además el Ministerio de Salud en las pruebas que está haciendo ha encontrado que la positividad es mayor del 50%. Ahora, si se informa clara y concreta a las preguntas de los oyentes, si usted tiene síntomas respiratorios, es altamente probable que sea COVID. Entonces, ¿qué debe hacer? Y acá, permítanme decir una cosa. Sí. Si puede, lo posible quedarse en su casa. Si no puede, tiene que usar mascarilla. ¿Por qué? Porque si no van a contagiar. Estando en su casa también debe usar mascarilla. Y una cosa, lo que quería decir es, porque lo he observado y no tengo un medido, pero lo he observado mucho, es que en los lugares de trabajo, incluso públicos o privados, a las personas que tienen síntomas respiratorios le piden que vayan a trabajar. O las personas que están con síntomas respiratorios miren y dicen, no, yo soy fuerte, es como una diapositiva, no hay ando en contacto. Entonces, cuando llegan a su espacio de trabajo y a veces trabajan muy cerca, van a contagiar a otras personas. Entonces, para los empleadores, si una persona con síntomas respiratorios va a trabajar, va a contagiar a los demás y después su producción va a bajar. Va a bajar, sí, pues. No conviene. Sin duda. Va a poner en riesgo la vida de otras personas. Sin duda. Importantísimo lo último que nos ha dicho, doctor, mejor es quedarse en casa, hacer trabajo remoto, pero no estar ante la posibilidad de contagiar a mayor cantidad de compañeros, de trabajadores o de estudiantes. Muchísimas gracias, doctor Ernesto Gosser, por... Permíteme, una última cosa, nada más 30 segundos. Mire, en la universidad tenemos una maestría en salud pública y salud global que justamente aborda todos estos temas y que está en plena convocatoria hasta fin de febrero de este año. Muchas gracias. Correcto. Entrar al link entonces, entrar a la web de la universidad, de la universidad peruana Cayetano Heredia. Muchísimas gracias. Muy amable, doctor Gosser, muy gentil, lo volveremos a llamar.